Y ya, preso, con trocan estético y con un niño tonto que le falta el éxico Estamos en batalla de gallo, pero con estos dos, batalla de patético ¿Qué pasa? Eso lo has dicho antes, porque está claro que yo lo digo elegante No pueden hacerme nada porque emparrafadas, pero a ti ya no te habían ganado antes No, sabes que esto ya es todo flipante, ahora mismo me conservo en esto soy elegante Porque tengo mucha experiencia, hasta sobrante de grasa y infarto de inteligencia ¿Qué es eso? Me lo tengo yo chiquilla, un tiburón contra una quisquilla Y ya si eres conocido en tu barrio, que en tu cara está toda tu pandilla Que soy buenísima ella Tú eres una ballena, esto es lo que pasa, mira como gano, está claro que a ti yo te penetro tolano No me penetra nada camarada, espera que ahora mismo hijo de puta pa tu cara la llamarada Aunque llame a tus colegas, este hijo de puta te pega incluso puerto de petas Petas, pero te peto tol culo, eres el chavo del 8 Y claro que soy una ballena, porque en la batalla me como a Pinocho Mira lo que pasa, mira que yo soy MC, yo soy Pinocho pero tú me crees la nariz Es lo que pasa, tú a mí me tiras, eres Pinocho porque solo dices mentiras 3, 2, 1, tiempo Sabes que estés en el combar, ahora mismo revienta, claro que Pinocho y tu guarro le pides que mienta Sí, este es Pimentón, ahora mismo me viene en el rap todo el calentón Calentón, pero si eres un zorro, este mensaje va para el corro Esto es lo que pasa cuando tienes una animación porro 3, 2, 1, tiempo Esto es lo que pasa cuando había entrado mal Pero me da igual porque te follo en el freestyle Esto es lo que pasa cabrones, anistal Porque está claro que en esto os voy a follar Yo, sabes que ahora mismo ya rebota Este tonto mierda solo le voy a destrozar Porque no se puede comparar Ahora mismo este estilo que viene siempre te va a asombrar Te peces, te peces, te peces, te peces, te peces, te peces Tienes freestyle y te voy a reventar Tú a mí no me harás caso Que me acabo de liar Mi japa me ha trabado ya dos veces Eso lo van a saber los jueces Y ahora voy contigo porque soy más agresivo Porque ahora mismo no le tiro por el fiesto, mi amigo Última Se ve que este tonto es masoca en un equipo El que juega, el banquillo y la pelota ¡Uh! Ingenio y al curo Ahora mismo hijo de puta En esto suena el curo ¡Tiempo! Buah Espérate chavala Parate, parate Curado, 3, 2, 1 Se la lleva MC tus muertos Ahora lo he dicho ¡No! 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 ¡No ni fuera ahí a la batalla ahora! ¡Vale, vale, vale, vale! Pues no ni contra si tus muertos Pero no te puedes poner allí del pico Es mejor, oye Es que aquí el tuyo es suave ¡Una, dos, tres! ¡Oh! El carisma se me ha echado la batalla Yo es que siempre se ha copiado la tío Por el chaval Vamos a seguir Ay, ay, ahora soy aquí libre Arriba te mancha Agua, agua, por favor Alviendo agua, un sitio mal Solo los tres, dos ¡Aaah! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Tiempo! ¡Ocha! ¡No, apresente! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ocha! El el que cabrón Me has dicho que me voy a enchar el mamón Tú dices que siempre traje piedra La que tienes escondida en el riñón ¡Oh! La que tengo escondida en el riñón Espera que en esto te jodo la improvisación No me puedes superar Solo en el altavoz Me rasgo en mi plota puta voz Pero, te has traído, piedra Ahora mismo te voy a reventar Si tienes menos contenido Que el libro de Belén Esteban ¡Uh! Que el libro de Belén Esteban Ahora mismo este se lo lee todo Pero en verdad un mongolo Pues no hace la dieta Y simplemente su dieta Ella revienta Si, primo, revienta En el fristel se me va la olla Claro que eres Belén Esteban Alistó la cocaína ¡Cómete la polla! ¡Ay, cómete la polla! Preparada, previsible En estos tontos gordos de mierda Eres invisible Porque no sé que te voy a destrozar Al nivel que ahora mismo ya te acabas de matar ¡Ah! Hermano totalesico Si tú no harías un telescopio Mira, te digo una cosa Invisible tu pena es microscópico ¡Oh! 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 Pero lo uso En esta mierda Soy que la inteligencia Puso Porque soy el mejor Te gano en el puso Y en la improvisación En la improvisación No es la misma Departo en la tarima Que cabrón Vamos a hacer las pases Eres monos mierda Y que llegue mi camisazo ¡Qué última! ¡No! No sabes que te quedas en la cama Tonto mierda esto Si que fumas rama Te duele por la mañana No sube la tarima Te cuesta subir la montaña ¡Tiempo! Bueno hermano ¡Ruido, eh! ¡Ruido, ruido! Jurado, 3, 2, 1 Se la lleva MC ¡Tú es muerto!